Amigos del Capitalino, el día de hoy estamos con un artista consentido de Argentina y también de México. Bienvenido, ¿cómo estás? Luciano Pereira. Muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oye, feliz de tenerte escuchando tu música y muy contenta. Platícanos de este excelente sencillo que hiciste con Los Ángeles Azules. Un sueño hecho de realidad, poder tener una canción y una cumbia sobre todas las cosas, con los reyes de la cumbia para mí es un sueño hecho de realidad. Los Ángeles Azules, su música, bueno, la cumbia está en el ADN de todos nosotros, ¿no? Pero de repente, para mí Los Ángeles son como los Rolling Stones de la cumbia, este grupo legendario y me siento dichoso de poder tener una canción con ellos. Los Ángeles Azules para mí son sinónimo de música, alma y pueblo, ¿no? Cuando un artista como ellos tiene la capacidad de poder alegrar el alma de un pueblo con su música, eso es digno de admirar. Y yo me siento muy dichoso de poder hacer una canción en su género, poder poner mi voz en esta fantástica banda como son ellos y a mí me hace muy promocionismo. ¿Cómo fue el acercamiento? Bueno, de hecho tienes una carrera muy extensa. Ya los conocías, ya habían hablado. ¿Cómo fue el acercamiento con ellos? No, bueno, obviamente su música sí, pero no nos conocíamos en persona y gracias al equipo de acá de Universal Music me acercaron la canción a ellos y enseguida... La canción yo la tenía terminada desde el 2019. Pasa todo esto de la pandemia, pero igual yo creía, no, la canción ya está terminada, pero a veces Dios tiene otros planes y cuando le acercan la canción a ellos dicen, no, nos sumamos, nos encanta la canción, que me pellizquen para ver si es cierto. Y cuando me mandan, el track ya ha terminado con ellos habiendo tocado y demás, dije, no, no puede ser. La tecnología ha formado, ha sido una herramienta fundamental en estos momentos de la pandemia y ellos hicieron su parte, filmaron su parte acá, como la grabaron también. También sumamos a Fátima Molina, gran actriz y artista para este video. Yo hice mi parte en Buenos Aires, con Fátima nos conocimos en un avión. Después de grabar, me sacó la mascarilla y le digo, hicimos un video juntos sin estar juntos. Y Fátima se quedaba con... Y él le dije que fue en el video Los Ángeles Azul y fue, ¡eh, qué haces vos! Y ahí ya enseguida. Pero cuando la música o una canción es la encargada de unirnos y se da de manera tan orgánica, cuando no hay nada forzado y esto se da de esta manera, sí es, es mucho más lindo, mucho más rico. Ahora, ¿cómo ves la vida después de que pasaste muchas cosas, tuviste algunos problemas, pasamos una pandemia? Sí, muy bien. Ajá. ¿Cómo ves actualmente la vida? ¿Tienes presiones en la carrera artística? ¿Vives en la GT o te la llevas más relajada? Bueno, disfruto por lo menos de esta charla, porque somos sobrevivientes de una pandemia y a veces nos olvidamos de eso. En el medio de una pandemia también hemos perdido seres queridos, no los hemos podido despedir. También eso fue muy doloroso, pero tener la bendición de hoy es estar acá. Hay muchas frases y palabras que eran muy brilladas, como el hoy y el presente y la verdad es que se han puesto de moda nuevamente con justa razón. Después de lo que nos toca vivir día a día o a diario, o con diferentes problemas de salud, el pasado y demás, tengo muchos motivos por los cuales agradecer. Desde que me despierto, todas las mañanas. Desde que puedo ver, puedo amar, puedo oler, puedo respirar. Y al respirar, cuando ese aire entra, por mis cuerdas vocales vibra y puedo cantar. Y a mí cantar me da mucha felicidad. Y hay una frase, que es como de cabecera, que es que una tristeza compartida es la mitad de la tristeza. Pero una alegría compartida es el doble de la alegría. Y poder compartir la alegría que a mí me da cantar, poder compartirla con tanta gente, eso es una bendición. Y hay mucho por lo que agradezco a diario. ¿Qué te dicen tus fans de tus letras? Que siempre son de amor, siempre dan un mensaje claro, sin llegar a ser tóxicas ni agresivas. Ahora que abundan y están de moda ese tipo de cosas. Yo soy un poco chapado a la antigua, ¿no? Pero bueno, es parte, creo yo, de un movimiento, de una comunicación actual hoy, diferentes géneros o ritmos musicales, con palabras que por ahí no estoy tan de acuerdo, de acuerdo al utilizarlas en canciones. Se puede decir lo mismo, pero de otra forma. Pero también acepto que así sea hoy, quizás, pero no la comparto, quizás, en una canción. Me gusta más dedicarlo de esta manera, como compusimos una mujer como tú, por ejemplo, ¿no? Digo, me gusta cantarlo y decirlo desde ese lugar. Desde esa lírica, desde esa poesía, o desde esas palabras que por ahí, como vos dijiste, no son tan agresivas o no son... Tan gráficas, ¿no? Al relatar tal vez una escena de amor, le das la vuelta para llegar a lo mismo, pero sin decir... No, 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 claro, es que el sexo es maravilloso, ¿no? Digo, pero lo sensual es divino. Y eso se puede decir, se puede llegar a decir algo sexual de una manera sensual, sin tener que ser tan gráfico por ahí. Y eso se lo puede dejar a la imaginación en la intimidad. Me parece que la intimidad es un poquito... También hace la cosa más sabrosa por ahí, ¿no? Oye, pues, es un deleite tenerte en México. Me parece que va a ser más todavía escucharte. Quisiera saber si tienes a otro mexicano en mente para una colaboración. Ya estuviste también con otra mexicana. También has tenido colaboraciones con muchos paisanos. Yo no puedo... Mirá, después de haber trabajado con tantos... Haber conocido, gracias a la música, a tantos paisanos de acá, Fatty Cantú, Juan Gabriel, ahí, arriba, como... ¿Cuál grabaste con Juan Gabriel? Grabamos Déjame. Y la cantamos en vivo en su auditorio nacional. Cuando fue a Argentina la cantamos en vivo también. Después de haber trabajado y cantado con Alejandro Fernández, con Los Ángeles Azules. Yo después de esto ya me podría retirar. ¿Sí? No, digo... Ya está. Ya desde Juan Gabriel. No, ya está, para qué más, ya no molesto más. Pero siempre hay muchos artistas de aquí de México que uno quiere, que uno admira. Yo me crié escuchando Serenata Huasteca por Miguel Haceres Mejía. A mi padre le encanta la música mariachi. José José. Bueno, ojo, con el Buki. Con el Buki me gustaría... Yo canté en su disco de homenaje, pero no cantamos juntos. Así que, bueno, ¿por qué no con el Buki, con Marco Antonio Solís, poder hacer algo juntos? Me encantaría, ¿eh? No le tiras a cualquier cosa, ¿eh? Ah, bueno. Sí, soñar es gratis. Soñar es gratis. Y se te hizo con muy buenos, ¿eh? Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque... ¿Y cómo sentiste a Juan Gabriel? Era impresionante. Era único. Era único. Porque Juan Gabriel... Yo venía de un momento muy duro de salud, ¿no? Donde dije, no, no quiero... Y mi historia con México se remontaba... Primero por mi padre, porque él me ha enseñado de la música mexicana. Mi padre es músico y también le encanta la música de este lugar. Después porque un productor, Adrián Ponce, me contactó con Juan Gabriel. Y mi primer disco, en el año 99, yo... Mi track número 2 de mi primer disco es Con todo y mi tristeza. Una canción de él. Yo grabé una canción de él. Hace más de 20 años. Y después Adrián Ponce me conecta con él y le dice, mirá, este chico de Argentina grabó tu canción. Yo no podía querer estar hablando con él. Y después de un momento de salud, Alberto se entera y me dice, ¿cómo estás para cantar? Digo, no, ahora no quiero. Después de lo que me pasó, quiero ver, quiero... Te espero en Cancún. Tenés que venir a grabar y a cantar conmigo porque para eso estás en este mundo. Y dice, ok. Este hombre debe tener razón. Sí, claro. Le dije a mi pareja en su momento, a mi novia, le dije, tenemos que ir. ¿Estás llamando Juan Gabriel? Nada más y nada menos. Y estábamos pasando año nuevo en la casa de Ricardo Arjona, una amistad. Y de ahí nos vamos para Cancún. Y fue como muy loco porque yo no estaba cantando después de un tiempo por lo que me había pasado. Y de un momento me encuentro en la pecera con los auriculares, el micrófono y a mi lado dirigiéndome a Alberto, Juan Gabriel. Digo, bueno, que sea lo que Dios quiera y Dios quiso que salga esa canción. Él eligió. Tuve el privilegio, la dicha de conocerlo. A una persona, no solamente a un gran artista, sino a una gran persona. Que en un momento clave de mi vida se apareció ahí como un ángel diciéndome y empujándome a seguir cantando. Así que eso, Juan Gabriel ahí siempre dando vueltas y siempre agradeciéndolo. Y además, no a cualquiera lo anima a Juan Gabriel, ¿eh? O sea, todos estamos tristes, pero ¿dónde habla Juan Gabriel? Pero él te levanta. No, pero ¿sabes qué? Él es una persona, ha sido una persona muy generosa, con muchos artistas. Es como esa persona que vos admirás y escuchaste, ¿viste? Porque la visión de repente te dice, no, 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 dale, levantate que tenés que cantar, vamos. Y para eso estamos. Y eso no lo voy a olvidar jamás. Ha tenido un gesto humano muy noble y hasta curativo, te diría. Porque la música también se encarga de sanarnos el alma. Eso que a veces no se ve, pero que tan importante tenemos todos los seres humanos. Qué bueno, por eso estás aquí. Te falta mucho todavía por recorrer. Conocer más artistas, estar con el bus. Sí, y ¿por qué no? Y si Dios quiere que se ve, o con cualquier músico o paisano de esta tierra, que Dios me quiera presentar. Bienvenido sea. Bueno, pues va a ser una delicia disfrutarte. Esperemos verte. Recuérdanos cuándo y dónde te vemos. El próximo 15 y 16 de julio voy a estar ahí en el Lunario del Auditorio Nacional. Volvemos al concierto de manera presencial, ya que este concierto es la reprogramación de la reprogramación por la pandemia y demás. Espero ahora volver y ya estamos a días nada más. Así que los espero a todos el 15 y 16 de julio ahí en el Lunario a compartir mis canciones. Gracias. 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 Gracias.